Ayer en la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se reveló información que dejó muy mal parado a la dirigencia nacional de Morena porque según la revisión que hicieron los consejeros electorales del INE, Morena hizo trampa en las firmas que presentaron en meses pasados, el mes pasado y antepasado, para cumplir con el requisito de solicitud de la consulta para juzgar a los expresidentes en México. Recordemos que al final lo que procedió fue que el presidente enviara directamente la solicitud al Senado, del Senado fue a la Suprema Corte de Justicia, cambió la redacción de la firma y ahora estamos con que habrá una consulta no para enjuiciar a los expresidentes, sino habrá una consulta para enjuiciar a los actores políticos del pasado. Bueno, pero el punto es que ayer el Consejo General del INE dice no se puede dejar pasar que algo que se supone ya no va a suceder más, algo que se supone es la bandera del partido político en el poder, es algo que padecieron en el pasado y que ahora juran no lo van a hacer, lo volvieron a hacer. 5 mil personas que fueron presentadas como firmantes o ya fallecieron o no están, vamos, no tienen ni siquiera credencial para votar. Esto fue lo que dijo el consejero Ciro Murayama sobre el tema. Para verificar, encontramos cosas pues extraordinarias, sí, que en la consulta que sí reunió el número de firmas requeridas, hay 5 mil 530 ciudadanos que habían fallecido antes de que iniciara esto. Son difuntos, son difuntos, viejos difuntos, algunos que fallecieron en 1999 y alguien usó su nombre para plasmarlo en un formato. Y eso debe señalarse como una práctica abominable la democracia. Suplantar personas, y nos dimos cuenta porque son personas fallecidas. Y también se suplanta a personas que no tienen su credencial vigente, incluso algunos que han sido suspendidos de sus derechos políticos, están sentenciados y pues no, por lo mismo, no acudieron a las mesas a dar sus firmas. Yo creo que los primeros que deberían de condenar esto son los propios ciudadanos que de buena fe impulsan las consultas. Porque hubo quienes contaminan un ejercicio de buena fe al presentar apoyos fraudulentos. Y creo que parte del descrédito de la política se alimenta de cuando no hay deslindes ante prácticas corruptas. Y falsear nombres es una práctica corrupta porque afecta la bien intencionada solicitud de consulta popular. Y es que en efecto, la oposición que ahora es gobierno en México, la izquierda pues durante muchos años denunció, y además denunció con razón porque sí sucedía, que el otro poderoso PRI, pues en las elecciones mandaban y sacaban a votar a gente que tenía muchos años de haber ya lamentablemente fallecido. Pero votaban, aparecían en el padrón y después cuando se revisaban las listas nominales aparecía que habían votado. Entonces todo esto forma parte de los huecos, de los hoyos que tiene todavía nuestro sistema electoral, de la fragilidad que tiene el control de las listas nominales, que son estas listas que le permiten a la autoridad electoral, pues esto, saber ya cuándo se puede, quiénes pueden votar y quiénes no. Pero que a la hora de la votación o a la hora de cosas como esta, de presentar un trámite, pues se cometen ese tipo de irregularidades. Se supone, hay la idea, que esto pues no sucedería más, ¿no? Y menos por parte del partido que ahora está en el gobierno, que es el caso de Morena. Pero bueno, todo parece indicar que en el caso de Morena, por tratarse un partido político, pues se han olvidado, ¿no? Como le suele pasar a todos los partidos políticos, porque en esto se distinguen todos los partidos políticos en hacer trampa. O sea, todo el tiempo están viendo a ver cómo hacen trampa, cómo se saltan la ley, cómo le dan vuelta, cómo engañan a la autoridad, ¿no? Todos los partidos políticos. Antes lo hizo el PRI, antes lo hizo el PAN, lo ha hecho el PRD. Ahora Morena, pues no pierde la oportunidad y parece que tienen competencia en eso, ¿no? A ver quién se gana más pronto y más rápido el desprestigio. En fin. ¡Suscríbete al canal!